El reconocido actor David Cepeda vuelve a ser el centro de atención y esta vez gracias a que ignoró a su bella novia Lina Radwan mientras practicaban tenis en un club. Todo esto fue dado a conocer gracias a que una revista publicó en su portada al actor y cantante junto a su novia, pero no se veían nada felices, sino todo lo contrario. David Cepeda no ha dejado de estar en la mira de todos, ya que desde hace algún tiempo se dice que tiene preferencias sexuales muy diferentes a las de cualquier otro hombre. Lina Radwan es una hermosa artista que lleva alrededor de 8 años junto a David Cepeda. Pero al parecer están separados y no tienen intenciones de regresar. La revista TV Notas dio a conocer que el protagonista del nuevo escándalo es David Cepeda, a quien captaron junto con Lina Radwan, su hermosa novia, en el abierto mexicano de tenis en el puerto de Acapulco, Guerrero. Lo que saltó a la vista fue que en la publicación se observó a David Cepeda sin reaccionar a ninguno de los estímulos y al cariño que su pareja le hizo, motivo que derivó en su completo enfado y seguramente en una posterior pelea. Tal parece que Lina Radwan tiene buenas intenciones de recuperar su relación, pues no quiere echar a la borda tantos años de amor y dedicación, pero David Cepeda no tiene las mismas intenciones. A pesar de que los artistas llevan años de relación, se rumoró que desde finales de 2018 pusieron fin a su lazo amoroso debido a que el cantante desea dar paso de forma libre a sus gustos por otros chicos. Un hecho que permanece en el plano del rumor. Pues aunque no se le ha visto con otros hombres, se sabe que sus gustos se han inclinado los últimos años hacia los hombres. Sin contar que un amigo que no decidió dar su nombre indicó que el actor está loco por salir del closet. Recordemos que el primero de marzo, el actor David Cepeda rompió el silencio sobre los señalamentos creados por distintos medios de comunicación y dijo que lo más importante para él es el trabajo encaminado hacia las mujeres. Esto fue lo que dijo al respecto, yo amo a los hombres, no tengo nada en contra de ellos, les tengo un gran respeto, pero a mí las que me gustan son las mujeres. David Cepeda espera que imparen los rumores acerca de sus preferencias, pero la duda nuevamente volvió con la revista nueva, la cual hará que el actor salga otra vez para hablar sobre lo ocurrido. Pues eso si tiene David Cepeda, no le gusta quedarse callado, pero tampoco hace algo para parar los rumores, sino que se perjudica a sí mismo al evitar ignorar los gestos de amor y cariño que su novia le da. Ojalá que David Cepeda se defina lo más rápido posible y todos sus seguidores salgan de la incertidumbre por la que están pasando con relación a su inclinación sexual. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!